Lo único que cambia es todo. Es el lema con el que la compañía Apple presentó sus nuevos productos centrada en dos grandes apuestas. El iPad Pro, una tableta que llegará a 12,9 pulgadas y el Pencil, el lápiz electrónico que permite interactuar con ella con mayor precisión. No solo eso, en su keynote anual, Tim Cook, el consejero delegado de la empresa de Cupertino, también anunció las versiones mejoradas de sus teléfonos, el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus, con una nueva tecnología de pulsación que reconoce la presión efectuada sobre la pantalla, además de un nuevo sistema operativo, el iOS 9. Otro producto esperado que también hizo su aparición fue la actualización del sistema de televisión Apple TV, que esta vez ha sido potenciado con un exhaustivo motor de búsqueda. El nuevo modelo de iPad que anunció Apple gana 3,5 pulgadas respecto a las 9,4 de la anterior iPad Air 2 y tendrá una autonomía de 10 horas de batería, además de ser la primera tableta presentada con una extensión de teclado creada por Apple, el Smart Keyboard. El nuevo Stylus que complementará al iPad fue la sorpresa de la presentación. El producto que nunca quiso el gurú de la compañía, Steve Jobs, salió a la luz tras años en la recámara de Apple y tendrá un precio de 99 dólares. Así, el iPad Pro estará disponible en noviembre desde 799 dólares por el modelo de 32 GB y solo Wi-Fi, y hasta 1.070 dólares por un dispositivo con conexión Wi-Fi y 4G de 128 GB. Apple decidió comenzar el evento de hoy en San Francisco con una actualización de su reloj inteligente Apple Watch, al anunciar nuevos diseños, aplicaciones y funciones en el terreno del cuidado de la salud como Airstrip, que permite conocer nuestras constantes vitales en tiempo real.